Lente Regional, noticias y opinión. Lo estableció en la ley 1447 del 2011 que define el procedimiento en el momento tal de cuando hayan controversias o diferendos limítrofes entre departamentos y amparados en el artículo 10 que define que una vez después de que el Congreso haya recibido por parte del IGAC el informe y haya transcurrido un año sin tomar una decisión, se convierte en límite provisional lo determinado por el IGAC en su informe. En esta semana, si bien eso ya se dio como hecho en septiembre del 2020, ya en estos últimos días a través de nuestra plataforma colombianmapas.gov.co el Instituto Geográfico Agustín Codaxi actualizó esta información ya mostrando el límite provisional y cuál en este momento ejerce toda la condición administrativa sobre este territorio, especialmente en el municipio de San Vicente del Caguán. Ingeniero, ¿cómo queda el nuevo mapa del departamento del Caquetá? Bueno, la línea ya define efectivamente por dónde va el accidente geográfico que determina este límite entre Meta y Caquetá, lo que es la divisoria de aguas, generándole un desplazamiento de alrededor de unos 20 kilómetros de donde estaba la línea anterior, representando un área de aproximadamente 2.500 kilómetros cuadrados que se adicionan administrativamente para el departamento del Caquetá. Ingeniero Carlos Augusto Ramírez, director territorial del IGAT, gracias por atendernos en Lente Regional y hacernos claridad sobre cómo quedó el nuevo mapa con los nuevos límites luego de que se tomara una decisión provisional en torno a este litigio que hay con el departamento del Beta. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Hospitalario y Zonas Verdes. Estamos habilitados por la Secretaría de Salud Departamental del Caquetá desde el año 2014. Clínica especializada en adicciones, la fe, amor y dedicación para un futuro mejor.